Con la intención de colaborar con la población en general y a la comunidad de Pérez Celedón, el Club Activo 2030, en conjunto con una marca, se trasladaron hasta el Hospital Fernando Escalante Pradilla para hacer entrega de donativos de higiene. En esta ocasión se trató de 377 litros de alcohol en gel necesarios para la desinfección efectiva del personal hospitalario y de usuarios del centro médico. Esta donación fue recibida por el área de pediatría del centro médico. Agradecemos al Club Activo 2030 por la donación que ha hecho, también a San, por el alcohol que nos ha donado, que es una forma efectiva de desinfección de las manos en forma rápida y efectiva. Muchísimas gracias. Este año se plantea continuar con el apoyo a los establecimientos médicos por medio del trabajo que se realiza durante todo el año y culminando con la maratónica teletón pactada para este 2023 para el 1 y 2 de diciembre. Gracias. 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 Gracias.